muy buenas tardes bienvenidos al último vivo del año hay otra vez me olvidé de ponerle título no importa bueno como otra vez me olvidé de ponerle título al vivo que me pasa siempre por apurada nada más avísenle a las personas que se van uniendo que hoy vamos a hacer una receta buenas tardes Jenny, acá buenas tardes a vos, buenos días vamos a hacer una receta fácil para la mesa de año nuevo pero me olvidé de ponerle título así que nada después los que lo vean más tarde no van a tener el título en el post, los que no sepan que vamos a hacer un turrón de coco un turrón raro, de estas cosas raras que se me ocurren a mí y lo vamos a bañar en chocolate porque no hay nada más rico que bañar en chocolate las cosas lo voy a bañar en chocolate y lo voy a dejar enfriar porque esto lleva su tiempo por eso tengo uno ya listo porque lleva su tiempito lo voy a escurrir acá y me lo voy a llevar mientras ustedes se van uniendo lo voy a llevar a la heladera hola Susana ¿cómo estás? así va tomando consistencia voy a cortar este papel para llevármelo con el papel y vendría haciendo una barrita de estas de chocolate y coco habituales que como vemos un turróncito después se los voy a mostrar bien lo voy a llevar a que se enfríe así después lo degustábamos y todas esas cositas bueno ¿y cómo llegamos a eso? ¿no? vamos a necesitar claras de huevo ¿sí? ¿qué hago con las yemas? bueno a mí me ven todos los días en mis historias para saber qué hacer con las yemas ¿sí? este turrón tiene dos formas de hacer este que hice por acá lo hice con gelatina ¿sí? con colágeno hidrolizado como gelatina sin sabor para entender la gelatina tiene una graduación ¿sí? que se mide en bloom ¿está bien? la gelatina cuando es por colágeno hidrolizado solo tiene que ser de 180 a 220 bloom para que solidifique ¿sí? hay un millón de gelatinas y acá realmente hay muy poca gelatina que esté buena ¿sí? que tenga un solo ingrediente que sea solo gelatina la gran mayoría trae malto de strina un montón de cosas si ustedes ven que no consiguen ¿sí? vamos a hacerlo sin gelatina ¿está? simplemente vamos a batir claras a nieve ¿sí? con una pizca de sal voy a hacer ruido cuéntenme acá en el chat mientras yo estoy haciendo ruido mientras yo voy haciendo ruido y voy montando estas claras a nieve cuéntenme cosas cuéntenme cómo la pasaron en navidad si se comieron todo si esta vez lo van a hacer bien ¿sí? con todas las herramientas que yo les dejo a diario acá en Abonutrirte cuéntenme cuéntenme cosas mientras yo estoy haciendo ruido así no estoy sola acá hablando como una loca y las voy a hacer ruido y las voy a hacer ruido cuéntenme no sean tímidos vamos vamos anímense que somos 25 personas acá y ya en mi canal de difusión ya hay 520 personas o más no sé porque va subiendo todo el tiempo yo voy a endulzar con sirope de gátiles fermentados pueden endulzar con miel con el endulzante que más les guste si lo van a endulzar con stevia al final de todo al final de toda la situación ¿sí? de todo esto una vez que montó ahí te cuentan los demás que estoy haciendo porque no se no se escucha lo que hablo por ahí tú hablas que no eres loca ojalá todas las pocas todas las pocas agarran cosas tan buenas como tu brava y aluz que linda saben que le está pasando a mucha gente que no se pueden unir y no sé por qué se me ocurre que pueden llegar a ser alguna configuración esto dice kefir pero no es kefir es mi vinagre estaba mirando a ver cuánto me quedaba de vinagre vamos a ver si alcanza eso porque tengo el de moras ya listo para subir para terminar de grabar y subir a bueno bueno si ustedes van a agregar gelatina porque tienen una buena gelatina como esta que yo tengo acá que les mostré espolvorean en este momento una cucharada de gelatina tucu 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 ¿sí? hice helado de yaca no conozco la yaca Jenny por Dios de cereza de zapote mamá y quedaron espectaculares y muy ricos que rico Jenny por Dios bueno acá ya se está montando la cosa y si me fueron siguiendo en lo que estoy haciendo tenemos dos claras de huevo a las que le puse una pizca de sal las empecé a batir y después le agregué el endulzante que yo estoy usando si los de dátiles fermentados les contaba que si ustedes también lo quieren hacer como yo esperen que no veo nada como yo que lo hice con la gelatina sin sabor el otro como colágeno hidrolizado lo van a espolvorear ¿sí? teniendo en cuenta las los detallitos que les di al principio del vivo sobre la gelatina lo van a espolvorear y van a seguir batiendo mientras tanto al último momento le van a agregar vinagre ¿sí? vinagre casero en lo posible yo tenía muy poquito pero bueno no tengo más igualmente quedaron montadas las claras a nieve ¿sí? cuando hacemos esto no cae nada se montó perfectamente el merengue y ahora viene la parte donde utilizamos yo tengo acá tengo bagazo de coco ¿sí? y tengo un poquito de coco con escamas rallado ¿sí? mezcle para que tenga más sabor ¿sí? porque si no el bagazo de coco no tiene mucho sabor si a ustedes no les importa que tenga sabor a coco nada lo hacen solo con bagazo de leche de coco la yaca la yaca la yaca es una fruta de tres sabores plátano mango y piña no te la puedo creer no yo alucino con las cosas que hay en otros lugares yo tengo una madre de vinagre de 80 años por Dios Maru que maravilla bueno con este batido de las claras voy a agregar en tres veces tres cucharadas de coco rallado o bien rallado si tienen coco rallado rayenlo un poquito más con la multiprocesadora háganlo más pulverizado y esto va a ir más bien a ojo no si me gusta más el coco le voy a poner más si me gusta menos menos y si no puedo usar coco no voy a hacer esta receta me voy a anotar en el curso de navidad sin gluten porque tengo más opciones si si me voy a morir y voy a tener que ponerla en el testamento tal cual tal cual tenés que ponerla en un testamento tenés que inmortalizarla por Dios que maravilla bueno esto que estoy haciendo se llaman movimientos envolventes yo voy a poner tres cuatro cucharadas de este coco rallado y bagazo de coco que tengo acá solamente para no tirar el bagazo de coco si ustedes no tienen el bagazo de coco es lo que queda de hacer leche vegetal si ustedes no tienen bagazo de coco si lo que van a hacer es utilizar todo el coco rallado teniendo en cuenta lo que les acabo de decir bueno una vez que está así con la gelatina sin sabor queda más sostenido esto está crudo si huevo crudo como que no no lo vamos a comer crudo entonces yo tengo acá un molde para llevar al horno que sea apto para llevar al horno las mías de vidrio enmantecado con gui con papel manteca que tiene gui también ¿si? entonces voy a bajar todo esto acá si ya les digo si ustedes quieren más cantidad de coco le ponen más cantidad de coco esto va a gusto y ya se hicieron unas barritas de coco divinas como turrón de coco para el año nuevo ¿si? y no tienen excusas para decirme no Cintia Dios mío no sabés el lío que hice para año nuevo a ver si voy a hacer lío ¿si? si tengo ganas de nada ese día disfrutar después no me arrepiento ¿se entiende? tengo ganas de disfrutarlo disfruto y punto después no estoy llorando porque me comí todo ¿se entiende? como funciona esto lo disfruto y lo disfruto bien total es un día y listo ¿si? y así me voy a ir al horno ¿por qué? porque no me voy a comer el huevo crudo ¿si? entonces lo pongo en el horno más o menos ¿si? este es un horno eléctrico no funciona igual que donde cocine este este lo cocine en el horno de mi casa que es un infierno a temperatura mínima acá voy a cocinar a temperatura máxima ¿si? y como este horno no cocina del todo bien lo que hice yo es prepararme uno para tenerlo ¿si? listo para mostrárselos después de que se cocinó lo dejé enfriar y lo llevé unos 20 minutos al freezer ¿si? para que se enfríe bien y yo pueda bañarlo en chocolate entonces lo que voy a hacer es cortar las barritas ¿si? esta puntita vamos a probarla está muy rico siempre acuérdense el endulzante a gusto y piachere porque cada uno que rico que está está en un diferente estadio nutricional ¿si? yo les propongo el sirope de áctiles fermentados pero ustedes van a elegir ¿si? con que van a endulzar ¿está bien? y con el chocolate lo sumerjo en el chocolate derretido este es mi chocolate casero que lo encuentran en mi canal de youtube ¿si? y ahora me llevé ah no lo tengo acá el papel tendría que haber traído un tenedor el tenedor va a ser mejor para esto para escurrir mejor el y queda como esponjoso ¿si? queda como la barrita de coco pero esponjosa ¿si? para no derrochar tanto chocolate después se puede reutilizar lo que les queda acá de chocolate no me lo van a tirar por favor se reutiliza y listo y ahí nos vamos a la heladera voy a lavar las manos nos vamos a la heladera para que congele bien este chocolate y nos quede bien firme ¿si? y ya tenemos lista la barrita que voy a ir a buscar la que dejé en el freezer a llevar estas a ver si no bolío vamos a llevarlas así y les muestro como queda el resultado final el chocolate casero como hace mucho calor ¿si? eh se derrita enseguida ¿ta? porque no es muy estable acuérdense que mi chocolate casero no tiene el ay ¿cómo se llama? eh ah bueno no me va a salir el nombre la lecitina ¿si? de soja o de girasol que son las que estabilizan el chocolate ¿está bien? entonces a temperatura ambiente bueno nada miren lo que es esto no estamos usando porque para estas barritas se usa leche condensada no estamos usando leche condensada que está hasta está hasta arriba de azúcar ¿si? no estamos usando leche condensada y son todos alimentos reales y nos estamos comiendo una barrita de coco en nuestra mesa de año nuevo ¿si? divino porque tenemos una alternativa a lo que todos están comiendo fíjense súper esponjosas porque la clara le da ese aire nos baja un poquito el tema del coco nos baja un poquito ese aire pero nos deja una preparación que no nos queda atorada acá porque cuando trabajamos con coco nos queda todo atorado acá ¿si? y esa es mi consigna cuando hago cualquier receta con harina de coco trato de que no te quede atorado acá ¿si? porque en la mesa de año nuevo no te vas a comer el el turrón y le vas a mandar al 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 tepache ¿si? o sea no es que te vas a tomar así todo el turrón y el tepache no lo agradable es disfrutar de esto que estamos comiendo ¿no? bueno a mi se me había ocurrido yo me había traído la mermelada casera y ahora me olvidé para ponerle entremedio ¿si? se me había ocurrido hacer tipo lo que era la cremocoa acá en argentina una golosina que había que era todo merengue y adentro estaba rellena de una mermelada y bañaba en chocolate y tenía una galletita por debajo ¿si? así que nada creen ustedes porque a mi se me me olvidé de poner la la mermelada pero bueno ahora creen ustedes y cuéntenme si les quedaron dudas si tienen alguna duda si me quieren contar algo si vieron el canal de difusión y se unieron cuéntenme cosas así no es un monólogo lo que yo estoy haciendo acá adelante que me la paso hablando sola cuéntenme algo la voy a escribir cuando dejo este vivo grabado ¿si? espero por Dios que no me pase lo del otro día por favor porque si no en esa ocasión si me vuelve a pasar lo mismo que en el vivo anterior que lo rescató mi hija porque si no nos quedábamos sin vivo de Tepache si vuelve a pasar lo mismo me voy a tener que ir a YouTube a hacer los vivos porque no 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 es negocio no es negocio que yo les esté pasando una receta dejando una receta tan linda que está buenísima y que les va a servir un montón saludos desde Colombia me dice hola mafe saludo un beso enorme a Colombia y no tenga vivo para dejárselos por Dios ¿si? yo hice el chocolate muy bueno gracias pero por contarnos me encanta me encanta que les guste que les sirvan estas recetas es lo más importante si esto te sirve te gusta compartilo con otras personas para que más cada día más personas podamos tener para que cada día más gente pueda tener en su mesa un alimento real hola Andy ¿cómo estás? un alimento real que te nutra ¿si? que sean nutrientes es huevo coco chocolate casero que hicimos nosotros todo te nutre acá adentro todo no te quita nada te quita nutrientes porque el sirope porque el sirope de dátiles está fermentado ¿si? el que uso yo y que aprendieron y que usan muchas de mis alumnas que están acá en este chat ese sirope tiene todos sus nutrientes porque le aplicamos un proceso de fermentación que eleva los nutrientes elimina o transforma los antinutrientes y baja el índice glucémico así que imagínense lo que es esto pero pueden endulzar con lo que les guste una miel también sería interesante ¿si? así que ustedes ahí creen con lo que les guste si van a usar estevia al final de todo ¿si? ya cuando montaron todas las claras ¿está bien? si no viste este vivo si no pudiste participar y te quedan dudas dejámela en comentarios dejen comentarios así se ve este vivo lo pueden ver más personas y disfrutarlo y hacer estas barritas en casa ¿si? que son súper fáciles ¿se fijaron? ¿no? o sea lleva su tiempo de cocción que más o menos no sé si se los dije a mí en mi horno de gas de la red me tomó unos 15 20 minutos ¿si? después lo saqué de esta bandejita de vidrio porque muchas veces no deja que pase bien el calor lo saqué de la bandejita de vidrio y lo puse en una bandeja más abierta y ahí se terminó de cocinar unos 5 minutos más pero dicen que la miel no se debe cocinar se dicen tantas cosas tanto 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 si a vos te da dudas no hay nada peor que comer un alimento con dudas yo muchas veces cociné con miel estoy acá vivitecoleando no tuve ninguna respuesta en mi cuerpo depende también la temperatura temperatura que uses si eso es también muy importante acá estás usando temperaturas de 160 grados centígrados es muy baja la temperatura para que ingrese dentro del alimento en su totalidad y te descompongas a miel bueno podemos estar del tema de la miel podemos estar hasta mañana hablando así que pueden utilizar mi azúcar de manzana que la encuentran en mi canal de youtube busquen busquen que hay de todo si hola Yoli de provincia de Cava no desde Cava no desde acá de la provincia de Gran Buenos Aires bueno entonces no tienen preguntas fue súper fácil no creo que les quede preguntas porque realmente fue súper fácil les voy a mostrar la versión sin gelatina como queda por mis historias y por el canal de difusión así que si no se unieron únanse hay dos canales de difusión uno donde podemos interactuar y otro donde solamente puedo hablar yo pero bueno que le vamos a hacer son las reglas del juego ahí les voy a estar dejando información interesante cuando me piden videos y no quieren buscarlos en youtube bueno los dejo ahí eso saludos ay saludos a Tarragona saludos España hermosa querida mía saludos saludos Maru un beso enorme a España a toda España y Alicante más todavía todo mi amor ahí en Alicante Eva de Merlo qué lindo qué lindo qué lindo que estén de todos lados amo que hayas personas que hayas personas de todos lados y que se lleven este cachito mío este cachito de receta que cuando ustedes los hacen en casa me tienen a mí ahí o sea para mí es una emoción enorme así que empiecen bien el año terminen este mejor aún si pueden armarse esa lista de deseos tan hermosas que deberíamos armar todos y tenerla ahí presente todo el tiempo de todo lo que deseamos y queremos en Universo es abundante y te va a dar todo lo que vos necesites ¿sí? no es una cursilería es real ¿está bien? háganlo empiecen el año con todo así súper imparables haciendo estas recetas que les hacen bien que les generan salud y espérenme que en enero les lanzo el nuevo curso que va a ser espectacular voy a estar haciendo como una asesoría grupal entre varios que vamos a estar para aprender todo lo que necesitan saber para entrar en una alimentación ancestral va a ser de lujo hola Silvi después te lo ves porque te va a encantar Silvi te va a encantar estas barritas de coco te van a encantar bueno les dejo un beso enorme empiecen hermoso el año comenten mucho este video denle muchos likes que acá a Instagram le gusta que le den like y guárdenlo para tenerlo siempre a mano les dejo un beso gigantesco empiecen hermoso el año y nos vemos en el 2024 ojalá que con mucha más fuerza muchas más recetas y mucho más salud sobre todo y nutrición un beso un beso muy muy grande gracias por estar ahí a todos 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 los que están acá los 181 mil seguidores que estamos acá pisando los 182 y les mando un beso gigantesco a cada uno de ustedes besos un beso